en el 2021 y en el 2023, por ello me levanto todos los días, porque dos millones de jóvenes que hoy no participan, que miran por encima del hombro a la política porque la política es sucia, yo les quiero decir a esos jóvenes, la política impacta todos los días en tu vida, cuando te priva de salud, de educación, de oportunidad, de trabajo, de economía, de infraestructura, entonces debemos hacer el esfuerzo de ser creativos y de involucrar a esos jóvenes que hoy se merecen realmente sustituir a estos seres, a estos trogloditas que inmerecidamente hoy están ocupando un escaño dentro del Congreso. Si bien casi ya respondió a todo lo que me iba a referir y Natalia también hacía alusión a eso, de que está minado el Congreso, imagínate, lo escuchamos decir, rompido, o sea, a nivel académico, no es el único diputado que siempre tiene este tipo de errores, que por más nimiedad que parezca, no lo es, estamos hablando de un congresista, un representante, el representante de una nación, al mismo tiempo una persona violenta, machista, ¿cómo un alto político, una alta autoridad puede luchar contra el machismo, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, violencia de género, si en sus palabras tiene el machismo, ¿cómo se radica eso, diputada? Sí, con respecto a la primera parte de tu alocución, decir que hay un filósofo, Wittgenstein, que decía los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje, entonces una persona que no puede expresarse en un parlamento cuya esencia es hablar, ya empieza mal la tarea, porque si mi lenguaje es tan limitado y yo no puedo verbalizar lo que quiero transmitir a la ciudadanía en el ejercicio de ese mandato, de esa representación, estamos en un grave problema, y hoy el 85% de los legisladores no saben hablar, no saben hablar ni en castellano ni en guaraní, porque mucha gente puede ser alfabetizada en guaraní y utilizar el riquísimo idioma guaraní para expresar sus ideas y para transmitir un mensaje a la ciudadanía, pero no saben hablar ni guaraní ni castellano, entonces ahí empieza difícil la cosa. La cultura machista nos involucra a todos, todos nosotros, y yo me incluyo, en algún momento hemos utilizado alguna palabra soez, algún gesto despectivo, alguna descalificación que consideramos graciosa, pero la idea es entender de que esa cultura al ser dinámica se puede desmontar y que nosotros al ser seres perfectibles debemos ofrecer mejores oportunidades para las mujeres del futuro. Diputada, ¿qué tal? Arturo te saluda, te quiero hacer un planteamiento y te quito un poco de este tema, ¿verdad? Mucho se habla de una candidatura tuya, incluso se reflejaron ya también, o se reflejó tu nombre en encuestas, de hecho que se vienen haciendo, ¿verdad? Ahora, el planteamiento que te hago seguramente te habrá llegado a tu oído también, ¿verdad? Todos sabemos que una oposición dividida no llega ni a la vuelta de la esquina en este país frente al Partido Colorado con semejante maquinaria, ¿verdad? El rumor del que te hablo dicen aparentemente que cierto sector del Partido Colorado, el que tiene el poder, vos sabes de quién hablo, ¿verdad? Está coqueteando contigo como para que seas una opción más dentro de la oposición, así se dividen los votos y el Partido Colorado va de lleno de nuevo al poder. ¿Qué me puedes decir? En realidad es larga la respuesta. En primer lugar, decirte que esa es una falsa dicotomía. El tema de que la oposición unida, si no está unida, no llega, es lo que nos han plantado durante 70 años el Partido Colorado para justamente no hacer el esfuerzo para llegar. Eso no es cierto. Hoy el gobierno Colorado y ayer el gobierno de Cártes están gobernando con el 30% de los votos. Significa que hay un 70% del electorado donde solamente otra vez un 30, 32% es el que concurre a las urnas. O sea que hoy el gran desafío no es decir eso, no es decir la posición dividida no llega. El gran desafío no es pensar en figuras, el gran desafío es construir un proyecto. Y yo te cuento que ni mi tangre no es roja. Yo jamás entregaría mis principios a la Asociación Nacional Republicana porque creo que el gran responsable del latrocinio de este país es el Partido Colorado. Y lo digo con toda responsabilidad, con mucho dolor, porque acá hay que ponerle nombre y apellido a los cleptómanos de este país, a esta narco-cleptocracia que nos gobierna y que nos oprime y tiene nombre y apellido. El Partido Colorado se tiene que ir a la llanura para hacer un efecto purificador en sus pilas. Los propios colorados deben liberarse de esa claque mafiosa y de magnates que lucra con el dinero público, con tu salud y con tu educación. Jamás haría un pacto con esta cúpula, con esta claque que todos los días de mi vida me he dedicado a combatir. Eso no es cierto. Y no es cierto que yo esté en un proyecto presidencial. Y yo no soy María I ni no soy una mujer fácil para que alguien coquetee conmigo y que yo sencillamente diga ¡Ay, mira un poco cómo me seduce! No, señores. Acá tengo convicciones firmes y voy a estar, no sé si en un proyecto presidencial, no sé si en un proyecto legislativo, no sé si desde la sociedad civil, no sé si desde la academia, pero sí sé que voy a estar en el lugar que esté ayudando a que este país salga adelante. Bueno, fantástico, ¿verdad? Estupendo. Más que satisfecho con la respuesta. Vamos a ver el día de mañana qué pasa con la diputada Katia González, pero bueno. Ahora podemos debatir hasta o analizar al punto que respondía justamente la propia diputada. pero sería bueno el día de mañana ver por lo menos qué pasa, ¿verdad? Siempre es bueno tener opciones. Pero mientras haya nomás esa claque corrupta, por eso también es lo que decía César, porque imagínate que llegan a un alto rango, son nuestros líderes políticos, tienen el ingreso económico para por lo menos, ya que llegaste, empezar a formarte, trabajar tu oratoria, tu lenguaje, leer libros y que sigan hablando así, decepciona. ¿No hay algún miedo de Katia González que le inventen algo y le quieran manchar la imagen? Ahora, diputada... No, claro que... O sea, ¿no tenés miedo de eso? No, claro que hay. Yo soy un ser humano con todos mis temores, con todos los temores que tenemos todos los días cuando nos levantamos, alguno más que otro, más pánico a lo mejor a la cucaracha que a la política, pero la gente tiene... Claro que tengo miedo, pero ahí el testimonio de vida no se puede borrar con una campaña de misericordia que van a iniciar porque ellos quieren bajar candidaturas, quieren bajar liderazgo, quieren que todos seamos iguales porque donde todos somos iguales no hay esperanza. Si nosotros somos igualitos aquellos que criticamos y que condenamos, ¿qué esperanza podemos recatar? Exacto. Entonces, yo creo que la mano que mece la cuna es en el 2023 una de las protagonistas principales para sacar adelante este país. Yo creo en el liderazgo de la mujer, yo creo que es hora que una mujer lidere y tome las riendas del gobierno de este país, pero eso lo creo con convicción denodada porque son ya 70 años de regímenes en donde ninguna sola vez la mujer ha llegado ni siquiera presidenta del Congreso. ¿Por qué? Justamente por esta política machista y somos las mujeres las que nos vamos a despertar y las que vamos a convencer a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos a realmente darnos una oportunidad de refundar este país, pero no en el discurso nomás de las residentas, no en el discurso nomás que menciona y que parafrasea al Papa Francisco de que la mujer paraguaya es la más gloriosa América, es el discurso de oportunidad real donde podamos tener la lapicera y demostrarle al Paraguay entero y a nosotras mismas que somos capaces de hacer buenas administradoras del dinero limitado que obviamente contempla el presupuesto y hacerlo con honestidad. Bueno, agradecemos mucho. Por último, diputada, en el caso volviendo al diputado Sorocá, es un diputado, pregunto esto porque leí muchísimos comentarios de gente preguntando de dónde salió y cuándo. Es triste, muchas veces nosotros tenemos que conocer a nuestros representantes y evidentemente a este señor no lo conoce la gente, o sea, hace un sondeo hoy te va a decir el 90% y te va a decir quién es, pero pregunto, ¿tiene intervenciones dentro, en las sesiones de la Cámara, el diputado Sorocá, diputada Katia González? No, en realidad él es uno de los voceros de la bancada Añeteté, no tiene muchas intervenciones, sé que vicepreside, por ejemplo, la Comisión de Prensa y Arte de la Cámara de Diputados, tiene otras comisiones importantes a su cargo, ¿verdad? Entonces, es lo que te puedo decir, ¿verdad? No lo conozco, no lo trato cotidianamente, lo veo en sesión, no es de mi agrado, esto lo puedo decir también públicamente, porque realmente falta mucho rigor técnico, no solamente en sus alocuciones, sino también en el trabajo legislativo que se realiza. ¿Cómo va a vicepresidir una comisión de prensa diciendo rompido rompido, rompido, quiero meter un zapato en la cara. Dios mío, bueno, agradecemos mucho, gracias, Katia González, gracias, diputada, gracias, como siempre, por tu tiempo, muy amable. A usted. Gracias, gracias, bueno, la diputada Katia González, bueno, ahí está, pues yo le pregunté en realidad si tiene intervenciones y normalmente es, no sé yo, ¿hasta qué punto es activo en ese sentido? ¿Por qué? La mayoría, el 90%, no sabe quién es de diputado. Es común, uno muchas veces cuando vos entras, por ejemplo, a la página del Congreso y ves la lista de diputados y senadores incluso, a veces uno mira y no conoce todo. Hay algunos que están en plan colita. No debería ser así, Juan Manuel. No, no debería ser así, pero es, pero es, no, no, hay diputados que de repente un día es como que nacen, pues dicen algo, como este caso, y ah, mira. Y lo peor que lo conocemos de esta manera, Chillo se hizo conocido después de su clase en inglés con la señora Pelusa, o sea, imagínate lo que fue eso, o creo que fue antes con el tema de estupefaciento. Qué espantoso. Siempre con ese tipo de episodios se hacen conocidos de todo. ¿Cómo lo que? El de Ciudad, el de Alto Paraná, por ejemplo, el que se derramó de la misa, otro payaso, o sea, lleno de monos. Nunca nadie con algún proyecto que sorprendió, que conmovió, que por fin se hizo algo bueno. Lo que pasa es que ellos no presentan, no vaya a pensar que ellos, tal vez, habría que ver un poquito y, qué sé yo, investigar. A ver. Le dejo a Don Salinas eso, una tarea para mañana. Vamos, investigar, porque tal vez voy a entrar y ver, porque eso puedes ver, se puede ver públicamente los proyectos presentados. Tal vez presentó mucho, el diputado Portillo presentó una cantidad de proyectos, ni siquiera ellos presentan, ellos tienen asesores otra vez, son los encargados de presentar los proyectos, no vaya a pensar que se sientan ahí frente a la compu, esto voy a hacer y empiezan a redactar su proyecto de ley. Vamos a dejarnos de joder, eso no existe, eso es mentira. Incimo asesores pagados por nosotros, ni siquiera ellos. por supuesto. Yo recuerdo que uno de los legisladores que más proyectos había presentado en algún periodo cuando estuvo en la cámara fue Tuma, Oscar Tuma, unos 200, prácticamente más de 200, de los cuales el 99% era un pedido de pensión graciable. si no te piden castigar a la el número tampoco te da la garantía que los un poel